Seguramente usted ya escogió dónde pasar sus vacaciones. ¡Vámonos! Pero antes de salir a carretera, revise el estado de su automóvil para que su descanso no desaparezca, convirtiéndose tan solo en un sueño. Recuerde, el camino más corto a sus vacaciones es el que pasa antes por un taller. Con la vida, no se juega. Sector Comunicaciones y Transportes, enlace de progreso.